Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Ace Cobra GT Roster y como dice aquí el título La Resurrección del Mito se descubre bueno, este legendario coche Roster estadounidense está de regreso con el aspecto clásico de siempre aunque con tecnología tanto del presente y con un motor tipo V8 sobrealimentado marca Coyote debajo del capó y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, sin ser precisamente un ingeniero de competencia que Rochelle V le dio a los coches deportivos británicos lo único que le hacía falta para ser perfecto la gran potencia de los motores estadounidenses y bueno, el Cobra llegaría a ser la primera y quizá la mejor demostración de su particular teoría para arrasar los trazados de medio mundo y bueno, incluso la compañía Ace Cars el conductor del automóvil original que servía como base a aquella máquina tomó nota de la elección de este tejano y desde aquel entonces produjo su propio modelo Cobra y bueno, un coche que pesa a la doctrina electrificadora que se está sentando ya en Europa y que ya dejó sus propias versiones totalmente eléctricas está listo para regresar en este año 2023 totalmente renovado, aunque sin alterar su esencia con el nombre de Ace Cobra GT Roster un genuino coche deportivo que luego de una serie de teaser por fin se puede ver con todo detalle y bueno, es una frase ya muy manida pero se cree que cuando se dice que es lo mejor que defina este nuevo Cobra GT y bueno, para empezar, la firma automotriz estrena en el materiale novedoso si a la altura del siglo XXI por ejemplo, el chasis con formato tubular está fabricado completamente con aluminio extrusionado gracias a la colaboración de la compañía italiana C-Comp y bueno, otra marca también proveniente de Turín llamada Icona es la encargada de dar forma a la carrocería a la cual sustituye la tradicional perilla por la tradicional chapa por la fibra de carbono en prácticamente cada uno de los subpaneles bueno, esto propicia un conjunto bastante liviano cuyo peso vacío no supera los 1500 kilos tal y como asegura desde la marca A6 bueno, a pesar de todo, la silueta clásica y musculosa del modelo original no cambió prácticamente nada únicamente la presencia de faros LED más modernos las nuevas ruedas y llantas y el parabrisas de nuevo diseño la ausencia de elementos cromados lo diferencian estéticamente del coche clásico y bueno, incluso debajo de su capó habrá una vez más un profulsor tipo V8 aunque como muchas otras cosas será una mecánica adaptada al presente este Cobra GT va a recibir el Cepiterno Profulsor tipo V8 Coyote de 5 litros origen Ford, generosamente sobrealimentado por un compresor mecánico para tener como potencia 653 CV y como par tiene 780 NM bueno, así mismo junto a su caja de transmisión manual de 6 marchas se ofrecerá automáticamente de 10 que la marca automotriz del Ovalo Azul le emplea en su modelo Mustang el resultado es un precioso misil vintage que tiene como 0 a 100 km por hora 3,4 segundos y tiene como velocidad punta 278 km por hora y bueno, eso sí, como el modelo Cobra original no será un automóvil barato ni mucho menos se habla de un precio que en Reino Unido o sea, en su país natal cuesta nada menos que 285 mil libras algo así como 281 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao